Nos contamos con la segunda base de Arizona, el equipo no ha iniciado bien, pero lo más importante es que quedan suficientes partidos para ustedes remontar, cuéntame. No, nosotros estamos bien, olvídate, esto es pelota, vamos a estar bien, nosotros creemos en nuestro talento, nosotros tenemos un talento increíble, lo que hay es que seguir trabajando y vamos a hacer las pequeñas cosas, vamos a estar bien. La química está igualita como iniciaron en el 2023, que desde que comenzaron fue en un primer lugar. Sí, tú sabes, pero el año pasado nosotros comenzamos a ganar más juegos un poquito tarde, las cosas ahora no nos están saliendo como hemos querido, pero lo que hay es que seguir trabajando en silencio. ¿Pensas que el equipo tiene buenas piezas importantes para tratar de llegar a como ustedes llegaron? Sí, claro que sí, tú sabes, tenemos a Gerardo Perdomo lesionado, tenemos a Mero, tenemos a Rodríguez, tenemos unos cuantos piches que son parte del equipo, fueron parte del campeonato el año pasado y lo que hay que esperar es que ellos se sanen y que ellos puedan venir a ayudarnos. A pesar de no ganar el campeonato, tú fuiste la sensación de las grandes ligas con tantos hijos conectados consecutivos, ¿cómo lo viviste esa experiencia? Con mi familia, papá, eso es algo increíble. Yo rompí ya, ahora hay que romperme a mí. Hey, hable feo ahí. No, hay que romperte a ti en cuanto se refiere al récord. No, no, tú sabes, yo lo viví, eso es un momento muy, muy lindo, un momento que nunca voy a olvidar, tú sabes, es un logro más en mi carrera. El pelotero cada vez que está aquí en el terreno de juego lucha por llegar a una serie mundial, aunque no la logro, ¿cómo se disfruta? Increíble, de verdad que yo he ido a playoff en Dominicana, en todos los lados que yo he jugado y la serie mundial, eso no se compara con nada. Eso es algo increíble. Los padres de San Diego, los doyes, el mismo San Francisco, se prepararon mejor para esta temporada en esta división oeste. ¿Qué deben de ustedes hacer para buscar por lo menos un puesto, aunque sea de comodín? No, seguir jugando. La división de nosotros nunca ha sido fácil. Seguir jugando, seguir compitiendo, nosotros le jugamos bien a ellos. Lo que hay que seguir, tú sabes, batallando y cada vez que crucemos la línea que gane el mejor. ¿Qué tanto hay que prepararse para ese picheo de los tres equipos ya mencionados? Nada, hacer lo mismo, crear tu rutina desde antes de comenzar el año y llevar esa misma rutina y ir al home play a competir. ¿Piensan ustedes que van para allá de nuevo? Eso no lo sabemos, lo único que sabe es Dios. Gracias por compartir con nosotros y lo afable que eres. Ya tú sabes, con Dios. ¿Qué temática estuvo con nosotros? Ahora adelante se los estudios con estos de Santa Cruz.